Continuamos con más bandas de este segundo día del Vive Latino aquí en vivelatino.com.mx Ahora nos visita Vicente Gallo Qué ganas, qué ganas de platicar con Vicente Gallo de veras Vienen del South by Southwest, vienen de diferentes actividades ¿Cómo se sienten de bajar ahora ya de haber cumplido aquí en Vive Latino? Pues muy emocionados, creo que es una sorpresa y una alegría para nosotros por el público Creo que llegamos haciendo lo que nos gusta, haciendo lo honesto Y pues nos encanta como tocar a veces en escenarios más chicos Pero creo que hoy nos llevamos una grata sorpresa por toda la energía que tenía la gente Se sentía como el vibrón de todo y eso estuvo muy emocionante Y te dan ganas de seguir haciendo cosas y todavía mejores No, pero eso no es de a gratis, eso finalmente creo que es el resultado de trabajo Exactamente Como lo dice el, si es estar trabajando detrás no solo es tocar O estar en un Vive Latino o estar en los ensayos Hay como más trabajo como repartir stickers y repartir frayas al chopo Vender mercancía, estar al pendiente de la gente que nos ayuda La gente que va a las tocadas, eso es como un trabajo muy grande detrás Y pues, y Vicente Gallo tiene tres años Pero no solamente tenemos esos tres años trabajando, tenemos como ocho, nueve años trabajando juntos Teníamos otra banda antes Y pues, bastante trabajo Sí, creo que tenemos mucho de una cosa que se llama Do It Yourself Que es como algo que viene de la escena hardcore de Estados Unidos Que es como hazlo tú mismo, si no tienes como medios de donde tienes que hacer tus cosas Si no hay quien te promocione, tú tienes que ver la manera de hacerlo Y es mucho lo que hacemos Como decía Javier, hay que trabajar en todo, no solo es tocar Y debes de hacerlo Y creo que han aprovechado mucho ustedes también todo eso, todas las herramientas que hay Por ejemplo, la tecnología, que son las redes sociales Creo que le han sacado mucho provecho De Vicente Gallo nos enteramos porque los leemos por todos lados Porque vemos su imagen, porque la gente lo comenta Porque las bandas los recomiendan Entonces de repente llega un momento en que dicen Ay, estos traen algo, hay que verlos, hay que acercarlos, hay que escucharlos Y creo que es una labor bien chida Y han hecho como hormiguitas muchas cosas Creo que mientras las cosas se hagan honestamente Todo, 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 todo va fluyendo Y pues es algo que nos encanta hacer Y pues estamos dedicados totalmente al grupo A ser todos los cuatro Y pues nos llevamos una alegría a ver todos los resultados Esto que tengo en mis manos, ¿de qué se trata? Es el primer disco, Vicente Gallo homónimo El cual tiene año y medio que salió Y ya está de salida Hubo dos sencillos fin de transmisión Fue el primero, Gallo, el segundo Ahora estamos en la fase final Promocionando un nuevo sencillo Una nueva canción que es Cosas que encontrar Y trabajando en el disco nuevo No tenemos fecha exacta Simplemente pensamos que va a ser en el momento indicado En cuanto nos sentamos a gusto Terminamos la composición, la producción Y todo este asunto de hacer un disco Entonces posiblemente en un par de meses ya esté algo ahí Tiene que ser divertido Pero finalmente también existe algo de presión Por el hecho de decir Ya nos reseñaron en Europa Ya fuimos a grabar a Canadá Con un cuate que no es cualquier cuate Ya nos invitaron a festivales Ya fuimos a un South by Southwest Han pasado tres años Las cosas van caminando Ya estuvimos en Vive Latino ¿Hay presión para metirse otra vez al estudio? Pues de repente si hubo un poco de presión Es por eso que habíamos dicho que el disco iba a estar tal vez para el Vive Latino Pero nos dimos cuenta que en realidad tenemos que darnos ese espacio Y hacer lo que nos gusta Y tener un buen material No tenemos por qué a veces exactamente cumplir la fecha Entonces lo que hicimos Vamos a tener para este año Pero queremos que salga bien lo que fluya más bien que nada el material Exacto, que se dé Sí Pues hoy vive Latino Y queda el resto de 2011 para hacer muchas cosas Y entonces hoy como que terminó esa presión ¿A quién aparte de todo quieren como ver? El día de hoy o mañana, no sé O han visto ayer Pues realmente no hay tanto tiempo como venir como espectador a ver grupos No sabemos ahora cuando terminemos darnos una vuelta a ver qué encontramos de bandas Yo quería ver al Guincho y a Anita Tuyuk Pero no alcancé porque estábamos tocando y todo este asunto No sé ustedes qué querían ver Nos encantaría como darnos una vuelta también a quien no hemos escuchado Porque muchas veces falta, ¿no? Solo te vas al escenario de quien conoces y ya los viste Creo que hay que abrirse un poco a ver como alguien que no conoces O que tienes un prejuicio mal de ello A veces los ves y dices Ah, no me esperaba esto Y pues igual bajamos al rato Y nos damos una vuelta Chavos, pues les queremos agradecer realmente Sé que este sticker por ahí para los que lo lleguen a conseguir Es para una canción, ¿no? Sí, está aquí en la tienda de Vive Latino en una carpa Ajá En las calcas Y ahí van a encontrar en esa carpa que ayer nos estábamos dando la vuelta Van a encontrar todos los stickers, el libro Oye, mira qué buen detalle Oye, mira qué buen detalle, Olivia Oye, mira qué buen detalle Qué buen detalle Este es el lobo, ¿no? Del disco Exacto Es un gallo de origami Que trae dentro del disco Cuando lo destapas una hoja Hay unas instrucciones donde puedes armarlo Son 12 pasos Y ya, esto es el resultado Esos son los pequeños Esos son los pequeños grandes detalles Que también a muchas bandas a veces lo olvidan O lo dejan así nada más Y es un disco tal cual Creo que eso habla de una banda Que tienen que escuchar Pues gracias Se ve mucho Se ve mucho y se espera mucho de la banda Pero con calma Que sea divertido Y también que sea lleno de música Gracias a Vicente Gallo Muchas gracias por el espacio Seguimos con más Aquí en vivelatino.com.mx